Bien, así se desarrolla la cuarta semana de protestas como que va a ser a nivel nacional y que acá en el estado de Portugués ha contado con la participación de numerosos trabajadores del sector público. Escuchemos algunas impresiones. Hasta la fecha pues no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno, solo amenazas que nos van a suplantar en las instituciones con milicianos, con policianos, con personas del Consejo Comunal, con las de la UEC. Y pues lo más importante es que estamos respaldados por los padres y representantes porque ya hemos hecho varias reuniones en las instituciones con ellos y ellos no están de acuerdo que nosotros seamos suplantados por personas de la milicia ni de la UEC. Personas que no están preparadas porque nosotros sí estamos preparados. Por ejemplo, pongo, valga la redundancia mi ejemplo, soy docente 5 con 21 años de servicio y con maestría y mi salario prácticamente ganó 12 dólares quincenal, que no me alcanza para cubrir las necesidades de una persona. Bien, cabezca, porque esta protesta se está haciendo alusión al carnaval y por supuesto a todo lo relacionado a la aguda crisis que están padeciendo los trabajadores del sector público a nivel nacional. Desde el Estado portuguesa, les reportó Manuel Eldorado para BPI TV.